Se dice que el virtual candidato a presidente municipal de Pachuca por Movimiento Ciudadano, Ángel Castañeda, vistiendo chaleco y tenis fosfo-fosfo, subió a sus redes un video en el que platica parte de su historial futbolístico cuando formó parte del equipo Tuzo, nada más que lo hizo en el antiguo Estadio Revolución Mexicana de Pachuca, propiedad del gobierno del estado, donde se dio vuelo su promoción política entre líneas, portando los colores emesistas, con miras a la próxima campaña electoral. La pregunta es, ¿quién le permitió el uso de las instalaciones? Se dice que sin dejar de lado el proceso de selección de candidatos a presidentes municipales, las distintas expresiones políticas morenistas del estado, igual que la tribu petista y del Partido Verde, ya organizan a sus militantes y simpatizantes para acompañar el próximo domingo a la virtual candidata presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, que registrará su candidatura ante el Instituto Nacional Electoral. Estamos a dos semanas para que inicie su campaña político-electoral que será en el Zócalo de la Ciudad de México.